El Café del Teatro, desayunos, tapería, restaurante y servicios de catering. Menú del día 10 euros, cazuelitas 1,90, menú regional 14 euros, tostas creativas 1,60 y tostadas más café 1,90. También tenemos grandes ofertas promocionales, además de bonos en desayunos y comidas. El Café del Teatro, ven a visitarnos, te esperamos en la Plaza de Aragón, Trujillo. Para un mantenimiento físico integral, atendido por profesionales, Trujillo Fitness Center, dotado con aparatos de última generación. Te ofrecemos diferentes actividades colectivas, ciclo indoor, pilates, aeróbic complex, mil calorías, flamenco y bailes de salón. Una completa sala de musculación donde podrás trabajar la tonificación del cuerpo y tu desarrollo muscular, adaptado a todo tipo de clientes. Trujillo Fitness Center te propone un amplio horario de 8 de la mañana a 11 de la noche ininterrumpidamente y los sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche. Consulta nuestros precios. Tenemos desde bonos familiares a individuales con diferentes formas de pago. Trujillo Fitness Center, en la Plaza de Emilio Martínez, con amplios aparcamientos. Teléfono 927-3206-78. Este domingo se va a celebrar una iniciativa novedosa en la ciudad, una concentración de motos, además solidaria, que se va a llevar a cabo a través del grupo motero Turgalium en colaboración con la Cruz en Roja. Para hablarnos de ello están dos representantes de cada una de estas agrupaciones, Alberto Puerto Tomás y Juan Antonio Galán. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Bueno, primero, ¿qué es el grupo motero Turgalium? Bueno, esto surge de una idea entre compañeros del destacamento de tráfico, que teníamos moto y salíamos de ruta. Y cada vez que salíamos, pues alguien... ¿Moto de forma individual, personal, no? Sí, sí, personal. ¿Sonaba a la moto del destacamento? No, no, de moto particular. Pues cada vez cualquier compañero traía un amigo, un amigo. Entonces, una cosa que empezó siendo entre nueve y diez compañeros, pues cada vez se iba haciendo más numeroso. Entonces, aquí en Trujillo nos enteramos de que hubo un tiempo que hubo un grupo motero que desapareció y, claro, pues pensamos entre todos de intentar relanzar de nuevo lo que es el movimiento motero en Trujillo y comarca. Y esa es la idea principal. ¿Y ahora cuántas personas hay? Pues, por ejemplo, el año pasado llegamos a juntar 84 motos en un día, o sea que... ¿Para hacer rutas? Para hacer la ruta anual, que es la que hacemos de convivencia de todo el día. Luego, pues los domingos salimos 10, 12, 15 motos, depende de eso. Hay que decir que Juan Antonio Galán está hoy por su doble vertiente, ¿no? Pertenece a este grupo motero y además es el coordinador de la asamblea comarcal de Cruz Roja, el responsable ahora de Cruz Roja, ¿no? ¿Desde cuándo? Pues en funciones estoy desde junio. Y el cargo creemos que vendrá... Estamos esperando que viniera en septiembre. Pero vamos a celebrar el día del voluntario en diciembre y será a nivel regional. Y entonces se organizará aquí en Trujillo y creemos que seguramente el nombramiento oficial sea en ese día. Sobre el 5 de diciembre o por ahí vendrán representantes de todas las sedes de Cruz Roja. Y creemos que el nombramiento se hará ese día. Pero bueno, de momento en funciones estoy ahí trabajando ya. En funciones... En funciones trabajando. Que es de hecho, ¿no? De hecho, de hecho. De hecho se está... Sin nombramiento oficial, pero de hecho estamos ahí. ¿Trabajando con mucho trabajo? Bastante. Mucho trabajo porque hay que levantar Cruz Roja desde prácticamente cero. No cero, el presidente que había antes. Hasta un año y medio trabajando duro. Pero bueno, todavía queda mucho que hacer. Hay que tener en cuenta que no tenemos sede, no la están haciendo el ayuntamiento. Entonces tenemos todo... No, todavía no. Todavía no. Creemos que no la acabarán para entonces. Queda poco. Queda poco, pero bueno, todavía quedan cositas por hacer. Y bueno, buscando, gastando socios, gastando voluntarios y organizando todo este tipo de temas para que la gente sepa que otra vez están Trujillo y Cruz Roja funcionando. Bueno, ¿y qué va a ser esa concentración de motos? ¿Cómo surge también la idea de unir a las dos agrupaciones? Bueno, aparte de la amistad que tenemos los dos, él tiene amistad con todos los compañeros. Un buen paso, como están las circunstancias hoy en día de la sociedad con la crisis y penurias que pasan muchas familias. Luego, siempre, siempre el motero se ha distinguido por la solidaridad de cualquier tipo. Pues qué mejor que ahora que están las cosas mal, pues demostrarlo con lo más simple y lo más llano, que es cada uno que pueda llevar lo que quiera y ya está. Porque se va a hacer una concentración de motos en un lugar específico. Se va a realizar la inscripción y el desayuno y la recogida de alimentos se va a hacer en el restaurante El Medievo, aquí en Trujillo. Vamos a explicarlo desde el principio. Es una concentración, contadme cómo va a ser el día, cómo se puede ayudar, porque hemos dicho que es una concentración de motos solidaria con la colaboración de Cruz Roja. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Quién puede ayudar? ¿Cómo va a ser el primer de ese día? Bueno, pues en la concentración tendremos el desayuno con la inscripción y la recogida de alimentos a las 9 de la mañana en El Medievo, en la Plaza Mayor. El día 21. El día 29. 29, 29. El día 29. Ahí recogeremos los alimentos, haremos las inscripciones y de ahí sobre las 10 de la mañana nos dirigiremos por una ruta por la zona de Madroñera, la aldea Centenera, para ir a tomar un refrigerio en Berzocana. Y luego de Berzocana para acá haremos otra pequeña ruta que pasaremos por la presa de Ruecas, por Logrosán, el embalse de Ciudad Abraba. No, el Cubilar, Obando, Madrigalejo, Zorita y entonces la comida será en Conquista, en el Parador de Quico. Entonces allí en la plaza haremos la recogida de alimentos, que habrá unos voluntarios de Cruz Roja y todo el que quiera acercarse y llevar un simple kilo de arroz, cualquier alimento que pueda llevar. Se hará el reparto, o sea, se hará la recogida, se llevará la sede y luego ya haremos el reparto a las familias más necesitadas. Hay que aclarar que aquí en Trujillo el reparto lo hace Caritas, entonces nosotros no podemos hacerlo. Pero tenemos todas las poblaciones limítrofes, tanto la Cumbre, Ibernando, las de Alobispos, todas las que nos conllevan, que ahí sí podemos hacerlo. Y en todas las poblaciones pues hay gente necesitada. Eso luego se hará un reparto equitativo y se irá repartiendo a las familias que lo necesiten y que lo soliciten. ¿Quién puede participar en este recorrido, en esta concentración de motos? Cualquier persona que tenga una motocicleta, desde 125 en adelante, no es por discriminar a los ciclomotores, simplemente es que, hombre, que son una ruta sobre 170, 180 kilómetros y es excesivo para ellos. Pero cualquier moto de 125, como cada año han venido, han venido cada vez más motos, hacen la ruta de maravilla. Sí, vamos, ciclomotores tampoco pueden aguantar un ritmo. Claro, no, el ritmo no, porque el ritmo, al ser una ruta, esto no es salir a correr, o sea, una ruta la hacemos para pasar un día en común con los moteros y los amigos. Entonces, si una persona va a 80, digamos, por una carretera, los demás van a 80. O sea, ahí se va esperando uno a otro porque lo que vamos a pasar es el día, entre amigos. No vamos a hacer carreras ni vamos a hacer nada. Lo que pasa es que un ciclomotor, pues la verdad que ni tiene aguante de gasolina, ni repechos fuertes que vengan, no extraña para un ciclomotor. Pero, de hecho, el año pasado ya hubo 20 o 20 y tantos motos de 125, o sea, que son una moto que, ya te digo, que no es correr. Una moto que te coja 70, 80, puede venir perfectamente a las rutas. De hecho, las carreteras están limitadas a 80 o 90. No se puede correr más. No se puede correr más. De hecho, el año pasado, el anterior, vino uno que tenía una moto de esas antiguas y esa tampoco. Y vino. Lo importante es que no se caliente y que no se pare la moto. Lo demás da igual porque se va esperando a la gente. Una moto antigua que la restauró y sí, sí, que aguantó toda la marcha. ¿Este grupo lo forman personas solamente de Trujillo? Es que no, digamos, no hay una lista, ¿no? En sí, sí, es gente de Trujillo, pero bueno, cada vez se van juntando más gente de los pueblos de alrededor. Cáceres, Madroñera, Torresilla, viene mucha gente, Santa Cruz viene gente. De Córdoba, viene un matrimonio de Córdoba. El objetivo es pasarlo bien. Es pasar el día, pasar el día con la moto y disfrutar de la moto y de los amigos. Exacto, un día de convivencia que vas tranquilo, que además, como ha dicho él, no se corre. Estamos un rato, nos paramos, el que quiera fumar, fuma, habla, continuamos la marcha otro rato, vuelves a pararte y es eso, es pasar el día. Realmente, realmente, si te fijas, son sobre 160 kilómetros, así lo que vamos a hacer, saldremos a las 10 de la mañana y llegaremos aquí sobre las 3 de la tarde. O la comida la tenemos prevista sobre las 2, o sea que para hacer 160 kilómetros la marcha es muy tranquilita. Disfrutar del paisaje. Disfrutar del paisaje y del día. Luego también hay gente que es verdad, porque se intenta cada año hacer rutas distintas y no utilizar las mismas carreteras. Entonces hay gente que a lo mejor que llevan aquí muchos años o de pueblos de al lado que llevan muchos años viviendo y cuando pasan, hostia, pues si esta carretera, pues yo no la he hecho nunca, ¿no?, de esto. Entonces, claro, se va buscando cada año intentar cambiar las rutas de tal forma que salga un circuito bonito y que no se repita en carretera. ¿Es una jornada anual o se hace de una forma periódica a lo largo de los años? La jornada de convivencia la hacemos anual. Lo que sí hay que decir que tanto Alberto como yo, como cualquier compañero que se quiera apuntar, nosotros a raíz del fin de semana siguiente, el día, ahora en octubre, empezaremos ya a organizar la ruta del año que viene. ¿Por qué? Porque hay que ver carreteras. Hay que ver que no nos corten las carreteras por obra. Hay que hablar con los hosteleros, porque hay que reconocer que esa gente hace una labor importante, puesto que va al máximo. O sea, hay que tener en cuenta que la economía está como está y la ruta completa se pone en 20 euros. Estamos hablando de un desayuno con churros, un aperitivo con cerveza y pincho y tal, y estamos hablando de una comida. ¿Cerveza no muchas, no? No, no, cerveza. Esto es un país libre, ¿vale? Procuraremos que más y que menos son cervecitas sin alcohol. Pero bueno, el tema es que son 20 euros, ¿vale? Entonces, tenemos que estar todo el año riñendo, no riñendo, apretando un poquito a los hosteleros y nosotros, a raíz de que pasa la ruta, al año siguiente empezamos a hacerla otra vez. Prepararla, a prepararla el siguiente año, pero desde el primer... Ha habido fines de semana que nos ha ocurrido, pues a lo mejor de llegar a una carretera y tener hielo y tenerte que bajar la moto o estar lloviendo, pero es que tiene que ser así. Entonces, ya nos gustaría a nosotros poder hacer más y mejor, con más gente, ¿no? Pero la verdad es que por cuestiones de trabajo y por cuestiones de tiempo y por tal, pues no podemos hacer más. ¿Cuánta gente espera ahí de este año? El tiempo es lo que va a mandar. Si hubiera sido bueno, yo creo que llegábamos de sobra a las 100 motocicletas, puesto que mucha gente me ha confirmado la asistencia, ¿no? Pero claro, sabes tú que también la gente se retrae. En el momento del sábado llueva, aunque el domingo no lloviese, pero ya el sábado si llueve, ya mucha gente ya se le quita las ganas. Entonces, ahí está la duda, no sabemos. No sé si a los amantes de la moto les gusta también la lluvia, el conducir con la lluvia. Al verdadero amante de la moto le da igual, ¿vale? O sea, al que le guste la moto, nosotros hemos ido a Madrid y estaba lloviendo. Y hemos salido aquí lloviendo y hemos pasado Puerto Miravete lloviendo. Al que le guste de verdad la moto, le da lo mismo. Si es verdad que es un poquito más peligroso, ¿no? Sí, pero... ¿Cómo conducir con más cuidado? Pero luego, sí, lo único, conducir un poquito con más cuidado, pero luego las vestimentas y la indumentaria que llevamos ahora ya no tienen que ver lo que había hace unos años. Tú ahora te pones un traje y no te mojas, no pasa frío. Y nosotros, ya te digo, nosotros, Alberto y yo, pues casi todos los domingos que él no trabaja o que yo no tengo nada, la gran mayoría de domingos, como no sea que esté cayendo muchísima agua, los domingos son domingos de moto. Está reservado, ¿no? Sí, sí, sí. Además, lo hacemos bien porque a las esposas no les sabe mal porque ellas, mientras que se levantan y eso, son las doce, doce y pico, cuando quieren salir, ya estamos en casa. Entonces, nos quitamos un poco de sueño y ya está. Se puede compatibilizar, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Además, es la ilusión de uno y ya está, es así. Por tanto, bueno, pues, esa convocatoria abierta, ¿no? Si alguien todavía no se ha enterado, tiene una moto, le gusta conducir, pasarlo bien, conocer a la gente, ¿no? Porque supongo que cada año se va incrementando. Eso es lo importante. Hay que tener en cuenta que, aunque el cálculo nuestro sean unas 100 motos, el 60-70% de las motos van con dos pasajeros. Este año, por ejemplo, en concreto, mi mujer y la de Alberto irán en coche. O sea, que no solamente viene la gente que viene en moto o no solamente la motocicleta, sino que hay motos que vienen con dos pasajeros y hay gente que viene en coche. ¿Por qué? Porque va su marido, va su hijo, va el novio. Por cualquier cuestión, no le gusta la moto o no pueden ir en moto, vienen en coche. O sea, se hace un día bonito, es un día bonito. Bueno, pues se junta esa convivencia, el conocer gente nueva, el compartir diferentes experiencias con el carácter solidario, como decimos, que eso lo queremos remarcar este año. Sí, sí. Esa entrega, esa recogida de alimentos, ¿qué se hará a partir de las 9 hasta qué hora aproximadamente? Pues normalmente la inscripción es de 9 a 10, para salir a las 10 y cuarto, porque así como se inscriba la gente, como es, digamos, en la terraza del bar, pues ya automáticamente ya, como el desayuno es allí, pues así como se vaya inscribiendo, se da el ticket y van desayunando. Entonces, digamos, que en una hora yo creo que ya es de sobra para que la gente, hay un margen de una hora para que la gente pueda llegar. Hombre, yo creo que mínimo 100 kilos, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Iba a decir 100 kilos, un kilo por moto, ¿no? Sí, ojalá, ojalá. Luego también, este año, igual, apretándonos un poco, porque el precio de todos los años siempre ha sido el mismo, ¿no? De 20 euros completo, o si quieren desayuno y el pincho, son 7,50, ¿no? Eso ha sido siempre igual. Este año, al ser el quinto año, pues gracias a Kiko, de Conquista, que vamos a regalar unos llaveros, del grupo Motero, pues él nos ha subvencionado la mitad de lo que nos ha costado los llaveros. Y la otra mitad lo vamos a sufragar, si podemos, que ojalá llegue gente para poderlo sufragar, es de que tanto en el desayuno como en el pincho, siendo la misma calidad, la misma cantidad como siempre, pues los hosteleros han dicho que se iban a apretar un poquito el cinturón, y que si 30 céntimos de uno, que si 50 céntimos de otro, pues a ver si podemos hacer el... La otra mitad de llaveros ya se pagan y ya está. Y ese es el único detalle que podemos hacer. Ya nos gustaría, como hay otras concentraciones que dan camisetas y tal, pero claro, están subvencionados por ayuntamientos, por Junta de Extremadura, diputación, por un montón de... Comenzos tienen las cosas, ¿no? Sí, pero yo no, mi forma de opinar, yo no voy a ir estando como están las cosas hoy en día, porque yo sé que a lo mejor voy y hay mucha gente que te ayudaría de empresa y algo, pero bastante la están pasando mal para que tú vayas encima que parece que les vas forzando, ¿no? Otra cosa es que cambien las cosas y que otra vez vuelva la cosa a marchar, y entonces ya parece que es distinto, ¿no? Ya puedes hacer pancartas ya, carteles grandes, poniendo ya personas que te ayudan y eso, hacer un poco más de propaganda, incluso se podría pensar alguna vez de hacer el concierto y ya en plan grande. De hecho, el año pasado gente que fue a la concentración ya nos pedía una concentración de dos días, o sea, tener un sitio para aparcar, un sitio para acampar, conciertos, tener actuaciones por la noche, se pueden hacer rutas barítimas por el pueblo, pero eso requiere involucrar a mucha gente y subvención y ayuda por parte de mucha gente. Nosotros estamos los dos, algún compañero que quiera venir de vez en cuando algún fin de semana, no podemos dar más de sí. Entonces ojalá y la cosa mejore y podamos hacer algo de eso algún día, porque ya te digo que de hecho mucha gente el año pasado lo pedía ya, porque es un día bonito y si te sale un buen fin de semana se puede disfrutar muchísimo. Sí, porque estamos hablando café al cabo desde la jornada entera, por la mañana es esa ruta parando en diferentes poblaciones y la comida, y supongo que la comida se alarga. Sí, claro. Sí, sí, porque la comida, hombre, tú cuentas que calculando que llegues a las 2, 2 y cuarto es lo mismo, te sientas, empiezas a hablar, oye, pues qué te ha parecido esto, lo otro, pues muy bien, muy bien, tal. La gente que no se conoce, que aún queda un poquito, oye, pues mira, pues fulanito te voy a preguntar qué es lo importante, la convivencia, ¿no? Pues mira, pues mira, este es amigo mío que es de tal sitio. Entonces, claro, cuando ya quieren ponerte la comida y empiezas a comer, digamos son las 3, cuando quieres acabar la risa y todo, pues son las 5 de la tarde. ¿Cuándo se acaba? O sea, ¿qué? Pues una iniciativa nueva, como decimos, nueva por lo menos en lo que se refiere a ese carácter solidario, esta concentración que se lleva haciendo durante los últimos 5 años, y que esperemos que continúe y que vaya creciendo, por lo menos en participantes, ¿no? Ojalá, ojalá. Aunque llueva, bueno, pues también yo creo que es bonito ver las zonas, y como bien decía, bueno, los amantes de la moto, a mí me parece mucho más peligroso, ¿no? Pero supongo que los amantes de la moto, yendo con una marcha buena, pues podrán disfrutar también de las billuercas lloviendo, ¿no? Pues sí, es bonito, es bonito. También yo creo que eso puede atraer. Pues esperemos que sea todo un éxito esa concentración, que se recojan muchos kilos para esas familias más necesitadas de la comarca, y que sigamos hablando de esta concentración y de este grupo motero Turgarium, que será buena señal, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Por muchos años. Por muchos años, sí. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Gracias a ti.